El Samsung Galaxy S20 Fan Edition está próximo a cumplir 4 años en el mercado en el que ha demostrado que es un teléfono muy capaz, muy completo sin embargo debido a que dejará de recibir actualizaciones muchos están haciendo la pregunta de si realmente valdrá la pena comprarlo en este 2024 así que por esta sencilla razón vamos a analizarlo y al final te contaré si realmente será buena compra así que deja tu gran like y empecemos Pues el precio en el que ronda este dispositivo móvil de Samsung es de aproximadamente 220 dólares aunque lo podemos conseguir de segunda mano por debajo de los 200 así que estamos claramente ante uno de los gama alta más baratos ¿Y qué características ofrece Crash? Pues mi querido amigo, este Samsung Galaxy S20 Fan Edition tiene un panel completo de tecnología Dynamic AMOLED con 120 Hz y ni hablar de la calidad de la pantalla porque realmente eso no se pone en duda estamos hablando de las fabricantes de pantallas más laurados del mercado por lo que la experiencia en temas de consumo de contenido multimedia va a ser demasiado completa por otro lado en donde destaca muy fuerte es en el tema de las cámaras pues ofreciendo un gran nivel de detalle, un buen rango dinámico, buen balance de blanco y además podemos hacerse un óptico gracias a que tenemos un sensor telodejetivo además en el tema de grabación de vídeo pues se comporta de una manera muy sensacional sobre todo en el tema de estabilización ya que si queremos hacer tomas con mayor acción podemos tirar del modo super estabilización, este nos va a ayudar demasiado por otro lado en las tomas nocturnas también se va a comportar de muy buena manera ya que realmente es capaz de dar resultados muy atractivos en donde prácticamente el ruido es nulo así que si quieres de verdad un teléfono con buenas cámaras y barato este debería ser una opción para ti ahora bien en el tema del rendimiento tenemos dos variantes una Exynos 990 y Snapdragon 865 realmente recomiendo más la Snapdragon 865 porque creo que es mucho más completa y más si tienes la oportunidad de comprarlo pero en caso de que en tu región o país solo encuentres la versión Exynos puedes ir por ella ya que realmente por experiencia propia ofrece un rendimiento bastante bueno sobre todo para juegos como Code Mobile y Fútbol entre otros títulos pesados claramente no tendrá digamos ese mismo rendimiento que la versión Snapdragon pero realmente cumple cumple de manera satisfactoria las variantes de memoria RAM son 6 u 8 GB LP DDR5 y 128 GB de almacenamiento interno con UFS 3.1 por lo que la velocidad de lectura y escritura serán demasiado rápidas en donde tal vez veo un punto débil además de las actualizaciones es en el tema de la autonomía ya que estamos hablando de una batería de 4.500 mAh y hablando ya de que tiene 3 años en el mercado esto significa que el desgaste de la batería es demasiado alto aunque eso si se puede conseguir de manera renovada pero este es mucho más caro en cuanto a números este dispositivo podrá darnos entre 6 a 7 horas estoy hablando de equipos de segunda mano con un uso moderado entre redes sociales y uno que otro juego pero en sesiones largas donde juegues dudo mucho que sea capaz de darte más de 6 horas lo que tenga en este dispositivo móvil pues me ayudan a comentar que tanto les dura la batería para que aquel que quiera comprarlos pues se haga una idea ahora bien el punto más débil claramente son sus actualizaciones crads porque ya prácticamente solo podrá recibir parches de seguridad que digamos no es muy malo al contrario eso no va a tener seguros pero eso si no creo que vaya a llegar a Android 14 a menos que le instales una ROM en mi opinión personal es un gama alta que todavía puede ofrecer mucho más crads es una opción buena a tener en cuenta más que todo por el precio en el que se mueve además si así te pregunto te lo comprarías o que otras opciones tienes déjamelo saber en los comentarios mientras te invito a ver este vídeo donde recomiendo un gama alta premium de Samsung también que está también muy barato y que lo tiene todo